Hemos venido firmando convenios de colaboración recíproca, particularmente para lo académico, para lo docente, con instituciones de Córdoba. Básicamente, el interés es que por el prestigio de estas entidades, de estas instituciones, establezcamos lazos para esos fines. Hemos firmado con la Universidad Nacional de Córdoba, con diversas universidades del país, y para nosotros es un verdadero honor de que se firme acá con el señor rector y demás autoridades el convenio pertinente. Hemos venido en una reunión preliminar preparatoria para elaborar los documentos del caso. ¿Y cuáles serían algunas de las acciones, algunos de los proyectos que se estarían empezando de manera conjunta con la Universidad? Bueno, primero vamos a firmar el convenio. Ahora, esto se lleva a la reunión, la próxima reunión es en Panamá, y se va a presentar esto como parte de un informe, y vamos a ver, a hacer actividades concretas una vez que tengamos el instrumento base elaborado. Por último, nos comentaba que han firmado convenios con distintas instituciones educativas. Sí, y básicamente con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados del Río Cuarto hace muchos años pertenece como institución a la Federación Interamericana de Abogados que yo represento. Yo, obviamente, soy juez federal, pero la institución permite que sean abogados en términos general. Actualmente, la preocupación central es el problema lavado de dinero, corrupción en América, que es una preocupación de abogados, digamos, los dos lados de la barandilla.